No es buena, no es buena, es mala, es terrible, pasa por encima de las pistolas, Seco Pérez Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios, desastroso Falta una rueda, si es que no hay rueda Es increíble Ahí como la pistola a mano izquierda no la puede esquivar, no tiene dirección para esquivarla Y mira, llega el mecánico ahora con ese neumático